Como decíamos, a pesar de que hoy la actualidad informativa está centrada en Santelmo, en Sevilla, hay otras noticias que nos afectan y nos afectan y mucho. Se presentó hace unos días el anteproyecto de presupuestos generales del Estado. Este anteproyecto contempla cifras algo mejores para la provincia de Córdoba que la de las cuentas de 2018, pero que todavía no tienen demasiado que ver con las que se manejaban antes de la crisis. En un año se ha logrado dar un salto importante, un aumento del 32%. De todas maneras, estamos, para que se hagan una idea, en 108,4 millones de euros para 2019 comparados con los 399. Algo similar ocurre si se analiza la evolución en una década. Se percibe una merma del 68% en inversión global. Se ha bajado de los 339,3 millones a 108,4 y de 425 euros por residente a 138, 287 euros menos. Si se cumplan los números que reflejan el anteproyecto, la cifra que corresponde a Córdoba por habitante es un 46% inferior a la media nacional, 260 euros, por lo que cada córdobés caería a 122 euros menos, un 45% menor que la media andaluza, 254, lo que se traduce también en 116 euros menos. Algo parecido sucede con la cantidad global contemplada en el anexo de inversiones, que es un 53% inferior a la media nacional, 234 millones, y un 59% menor que la andaluza, que es de 266 millones. A pesar de ello, y después de una década de presupuestos continuamente menguantes, son los segundos que invierten la tendencia de los años de crisis y dedican más dinero a la provincia, tanto a nivel global como por residente, en términos interanuales. Córdoba avanza un puesto en relación a la cuenta de 2018. Ya solo somos el 14 por la cola en inversión total y el séptimo también por la cola en dinero per capita.